¿Qué pasaría si sale el ejército de Guanajuato? Pues, sálvese quien pueda. A ver, vamos a ver, o sea, yo les pregunto a ustedes, como periodistas, ustedes que van siguiendo las noticias cotidianamente, que así mañana ya se regrese el ejército a los cuarteles. Y ahora sí, sálvese quien pueda. Hay nenita, ¿no? Ahora hoy el presidente señala que lo que ha fallado en Guanajuato es la fiscalía, no la estrategia de abrazos y un balazo. Entre otras cosas, la fiscalía. ¿En este aspecto en específico y concretamente cómo ve el trabajo concretamente de la fiscalía y si comparte la opinión del presidente? Por supuesto que la comparto y nosotros hemos alzado la voz muchas veces en ese sentido. Hemos ido a manifestarnos a la fiscalía del Estado en las cuestiones de impunidad y que cubren a presuntos delincuentes sus delitos cuando son influyentes. Pero además es algo, no nada más que los de Morena decimos, sino la ciudadanía es un clamor popular. La gente de Guanajuato sabe del fiscal carnal. Es un repudio constante. Pero hay que recordar que no nada más Samarripa es transeccional, también cabeza de vaca el encargado de la seguridad pública, que evidentemente no está funcionando. Es decir, es lo que dice el presidente. ¿Qué pasa si tú tienes una empresa y llevas, ya no digas 12, 13 años como llevan estos señores, sino lleva 5 años un personaje que tú le asignas una tarea y no da resultados? Pues lo corres, ¿no? Ah, no, acá están ahí. Y yo comparto también la opinión del presidente de la República que hoy dijo que tiene buena impresión del gobernador Diego Sinue. Yo creo que es una buena persona y yo no creo que él sea alguien desalmado como si cabeza de vaca el gobernador de Tamaulipas. Yo creo que Diego Sinue es una buena persona en lo individual, pero está atado de manos y le imponen cosas. Y estos personajes son de esas imposiciones.